Pero se ve que si saliera de control estaba muerto Ahí fue una carrera en contra del reloj Desafortunadamente Difícil ganarle a un maratonista como el paladín Pero bueno, ahora vamos a ir Ahí estamos viendo el brujo Por parte de Kapochi El mítico Su por parte de Kapochi Eso lo habíamos visto en el día de ayer Cómo le logró ganar varias partidas Este zoológico Por parte de Kapochi Y es algo que yo siempre he tenido, he visto por parte de los jugadores Tienes que tener un D que sea bastante agro Puedes tener mucho control Puedes tener midrange, puedes tener rampas Pero siempre tendrás Ese espacio, ese corazoncito Para el tipo de decks agresivos Los zoológicos Y puede ser una muy buena ocasión Y vosotros realmente se tiene que cuidar del nivel 4 de Diego Pero ya hemos visto el día de ayer También vimos cómo destrozó a un paladín en el mismo Kapochi Así es, es una cuestión de como tú bien dices Que en el turno 4 estar bien parado Liquid Diego no parece No, no tenía realmente ningún tipo de Movimiento para el segundo turno Entonces está bien bajar ahí al pequeño refuerzo Esto va a ser un poco doloroso para Kapochi Ya que no quieres bajar cuando menos a ese sargento abusivo Y desperdiciar esos dos ataques Y menos un refuerzo Pero tampoco puedes dejar el refuerzo vivo Debido a que puede matar al sargento Entonces esta es una situación un poco difícil para Diego Digo, perdón, para Kapochi Entonces aquí decidir si tiene que ir a la cara Y lo decide Entonces bueno, ese sargento va a morir Y ese refuerzo ya se pagó solo Lidió con una carta relativamente importante Pero la ventaja cuando menos para Kapochi Es un intercambio por algo de 2 de mana Cuando él tenía algo de 1 de mana Y bueno, nuevamente lidiando de buena manera Kapochi Evitando que venga un robo más grande Sí Kai Leon Hans Que creo que es una muy buena cuarta Lástima que es bastante al juego de tardío orientada Aquí el problema es Pues Kapochi está utilizando su daño Para lidiar con el tablero Exacto Y eso es triste Porque bueno, cuando eres un brujo Lo que quieres es que todo ese daño vaya a la cara Pero, afortunadamente Kapochi tiene una mano interesante Mucha capacidad de descartar cosas Bastante, no es bueno No Y esto es lo malo del deck de zoológico Como tienes esas cartas que descartan Otras cartas Llámese el Doomguard Llámese el Soulfire Que te permite Pues Tener una mejor posición en el tablero Y a muy bajos costos Realmente Ya jugar con las probabilidades Tener 3 cartas Que dependan de esta situación No es lo ideal Y en estos momentos lo estamos observando Puede jugar ese Doomguard Pero ¿A qué costo? Ay, pues vamos a ver Ojalá Digo, aquí lo que está esperando es que se vaya el Imp Que se vaya el Diablillo Que se vaya el Lobito O de hecho Bueno, lo va a querer guardar Igual y perder el Imp Y el... Bueno, decide no jugar Entonces el Doomguard Afortunadamente lidia de buena manera con el Eductador Y ahora está empezando a verse más como un Handlock Aquí viene la limpieza Loki está el buen... ¿Es tu combo? Igual, pero Mancer Ah, bueno Y tienes prácticamente un GG Adiós, mi estimado Puede ser la limpieza del tablero A menos que quiera conservar o ver otra solución Para este acertijo que se lo presenta Está el Senjin Está la ecualidad Ya está viendo el combo dibujado Es lidiar con 3 esbirros solamente Con 2 cartas y espirros pesados Es un Loatep Es un Direwolf Y tienes el Defensor de Argus No son cualquier cosa Inclusive también está... Caballero Negro Para seguir ejerciendo presión Y teniendo control en el terreno Y ponerle algo más con lo que lidiar Nuevamente, como tú lo dijiste Forzar a que el enemigo Utilice sus cartas o su daño Para limpiarme el tablero Y a fin de cuentas Se quede aquí sin daño Al juego medio tardío Y bueno, digo, otra vez Si Capoch no puede lidiar con el tablero Con toda la presión que ofrece el paladín Básicamente se acabó el juego Porque, ¿qué va a hacer después de llegar al turno... Al turno 6 Al turno 7 Sí, ahí está toda la limpieza Como mencionabas Chao Y creí que lo bajaría antes Simplemente para... Ah, bueno, es que no puede No puede Sí, exactamente Creí que debería haber bajado el... El acudito del dolor Pero bueno, eso lo hubiera matado Simplemente por la cualidad Pero ahí está la respuesta por parte de Capoch Una araña No es quizás la mejor opción en estos momentos Pero ese Doomguard Está en peligro de salir de ahí ¡Ay, qué...! ¡No, pero se fue el otro Sunfire! Bueno, no es lo peor No es lo peor Si se hubiera ido el Guardián Eso hubiera sido muy malo Pero bueno Lo mejor hubiera sido el Dablillo Lo segundo peor era el Sunfire En tercero Y lo más, más, más malo hubiera sido este Doomguard Afortunadamente Sigue estando en el tablero Y utilizar un Soulfire para hacerte de un esbirro que solamente le acaba uno de vida No, es lo mejor No, ahora aquí están las cartas que debió haber obtenido en los primeros turnos del juego No, es que esto le hubiera dado un control impresionante Así es Hubiera forzado mucha utilización de recursos por parte de Diego para poder lidiar con lo que tiene el tablero Sí Lástima que pues Diego tenía todas las cartas necesarias en este inicio Y también tiene Diego todas las cartas necesarias para este final Ve ya toda la curva que tiene Está a punto de llegar al momento en el que Lay on Hands se vuelve una posibilidad Ahí tiene otra vez la posibilidad de limpiar De una buena manera O cuando menos lidiar con las cartas más fuertes Que son este Doomguard y también el enterrador Y lo va a hacer Y todavía tiene al Zenit Silmasta Disponible para seguir aguantando algo de daño ¿A quién se va a llevar? Ok, va a meter presión Solamente yo lidiaría A ver, quiere uno de los dos Vamos a ver Y obtiene Y obtiene uno de los dos Nada mal Sí Ahí está todo el... Completamente No quería que se muriera la arañita Porque bueno, iba a dejar básicamente dos iguales Entonces hace... Se la juega y gana con... Con ese... Arriesgándose pues en ese momento A ver, vamos a ver las dagas donde golpean Ok Ahí vienen dos dagas más Que son cuatro Sí, es un buen número de dagas Y bastante intercaladas Pero... No, muy buen daño En contra del paladín Lástima que... Todavía no hay muy buenas maneras de defenderse Bueno, ahí está Tyrion Una de ellas siendo Tyrion Y bueno Liquid Diego no tiene prisa ¿No? Aquí la cuestión es Yo voy a seguir esperando Si quieres continuar lanzando... Lanzando cartas hacia mí Bueno, no hay ningún problema Yo tengo suficiente defensa Para observarlo de buena manera ¡Ah, qué bien! ¡Uy! Y ese si cae en el segundo Podría lidiar Exacto ya Ahí viene la lidia contra Tyrion La justicia, demanda, retribución Y bueno Bienvenido al Ashbringer Bienvenido a 15 de daño Vamos a ver Digo, aquí afortunadamente Cuando menos para Diego Es como de Ok, este Ashbringer Va a ir directamente a la cara Digo, no... No hay ninguna razón para detenerte No hay gigantes No hay ese tipo de preocupaciones Por parte de lo que podría ser Un handlock Entonces son 15 de daño Y ya teniendo 17 Solamente lo que le queda Lo está suponiendo Una decisión muy difícil Al utilizar esa transfusión Ok, ya tenemos el enterrador Esto prácticamente ya es para Liquid Diego Solamente está dando La resistencia necesaria A Kapoch Para intentar hacer una jugada Saber que lo tiene 15 de vida Y bueno Sí Creo que... Esto ya es prácticamente la victoria Solamente queda a 2 de daño Que está la consagración Ya se acabó la partida Tendríamos el triunfo, ¿no? No No, no Creo que si le faltaba Un poquito de daño extra Un poquito de daño, sí A ver, ¿cuánto era? Ah, es cierto Es que era... La defensa era un avisario, ¿no? Hmm A ver, ¿con qué golpeo? De todo... De cualquier manera Digo, ¿cuánto tiene daño? Pues eran... Eran 5, 8... Eh... Son 13... Claro, no tiene sentido Porque... ¿Cuánto tiene de vida? ¿15? Sí